Por vez primera, Brisa Escobarrubias en el Oriente Cubano recibió a turistas argentinos entre los más de 5.400 visitantes que ha tenido el Hotel Costero de la provincia de Las Tunas en lo que va de año. Justamente Argentina es la nación invitada de honor a la 32ª Feria Internacional de Turismo Fit Cuba 2012. La cita contempla entre los puntos de la agenda de trabajo incentivar las bondades del oriente del país anfitrión. Brisa Escobarrubias, por ejemplo, clasifican la preferencia de muchos vacacionistas distinguido entre los hoteles de su tipo. Canadá se ratifica en esta temporada como el principal mercado emisor, seguido de Alemania, Francia e Italia, además del mercado cubano. Para el verano, en la instalación turística, típica por sus habitaciones costeras, se prevén lanzamientos de atractivas ofertas para los pequeños y por cumpleaños y lunas de miel. La dirección del hotel anunció además la posible apertura en la próxima temporada alta de un club para las familias con niños. Natacha Díaz Bardón, LTV Noticias.